Sinceramente, yo creo que no fue él. Y esto nos lleva a una situación bastante crítica. Como decía mi mentor, el comisario Viqueira, no existe el crimen perfecto. Solamente la impericia policial, sobre todo en las primeras actuaciones. Yo tampoco estoy nada orgulloso con mi trabajo, inspector. Coja con pinzas esto que voy a decirle. He conocido en la fábrica al nuevo presidente, un tal Fernando Rovira, y... no me ha dado buena espina. Fíjese que acaban de confirmarme que hay dos nuevos hospitales que necesitan también de nuestros secadores. ¿Ah, sí? Pues entonces tendremos que ampliar el pedido. Perfecto, pero no hay ninguna en stock. No, para nuevos pedidos no. Si doblásemos los turnos de producción, quizás. Pero entonces tendría que comunicárselo a Rovira. He estado conversando con Jaime sobre el asunto y no pasaría nada porque volvieran a ser electrodomésticos nuevos otra vez. Al revés. Ustedes saldrían ganando y se quitarían de encima. Perderían de vista a sus alemanes y a todos sus esbirros. Buenos días. Oye, y igual no es el momento, pero te quería comentar algo sobre las vacaciones de verano. No, no, sí, yo estoy terminando ya, como el recuento de la noche. Bueno, es una tontería, ¿eh? Pero este se quiere coger unos días en agosto y como vamos a estar muy liados con el tema de la película... Bueno, el tema del rodaje no es seguro, Gonzalo, ya lo sabes. Ya, bueno, pero si todo va bien, sí. Así que me gustaría coger unos días en septiembre, ¿os parece bien? Sí, claro, lo que quieras. Oye, ¿y tu querido fiscal? ¿Ha cogido vacaciones? Pues mira, ni lo sé ni me importa. Los abogados de Haussmann han estado informándose de todo lo que ha sucedido en el juicio. Bueno, les habrás informado tú. Bien, ahora saben que mintió y que es el principal sospechoso. Pero eso no es cierto. Yo mismo he tratado de convencerles de que son solo rumores, nada probado. Pero al parecer con los rumores basta para dañar la imagen de Haussmann. De verdad que no me gusta nada tener que hacer esto, pero no me queda más remedio que cumplir las órdenes de la directiva. Y la directiva cree que lo más conveniente es que renuncie a su puesto de presidente honorífico. Y yo no se la he jugado a nadie, ¿qué conste? Pero si estuviste a punto de cargarte su negocio. Todo lo contrario, Martín. El caso es que tú antepones tu prestigio a los sentimientos. Y a mí la gente así no me gusta. ¿No te das cuenta que tú estás anteponiendo a tu amiga, a tu novio? Bueno, queda lo mismo. Además, tienes que irte a hablar con un día. No, no, no. Con la que quiero hablar es contigo y que me aclares todo esto. ¿Por qué me cae esta bronca de repente? Da igual, Martín. Si el caso es que no nos entendemos, caramba. Tú mismo lo has dicho. Bueno, Marta es muy fuerte. Siempre ha cuidado de sí misma. Sí, Jaime se está convirtiendo en un gran abogado y tiene a Núlia, pero a los pequeños, Bruno. Para Bruno esto sería partirle la vida en dos. ¿Y Alba? Alba no está hecha por este mundo, Rafael. Es demasiado soñadora y necesita más ayuda de lo que ella cree. Feli, yo quiero cuidar de ella y de nuestro hijo. Me temo que eso no va a ser posible, Rafael. He recibido la notificación de que me han retirado del caso. Y ni siquiera María me ha dejado decírselo. ¿Pero cómo que te han retirado del caso? Es un castigo en toda regla. Me han relegado a casos menores, de los que nadie quiere. ¿Y qué han alegado? Pues a pesar de la bronca de mi novia, de lo que sea ya, no me han perdonado que no haya potenciado la hipótesis de un asesinato, como me pidieron. Pero si no se sabe lo que pasó. Ya ves. Oye, ¿te importa si te invito a tomar algo en otro sitio? ¿Y si detienen a papá? Calla, calla. No quiero ni pensarlo. Los dos sabemos que no lo soportaría. Y mamá tampoco. Y además serían el peor momento. Por eso tengo que hablar con Callas y con Payares inmediatamente. ¿Tú crees que pueden cometer otro error y detener a otro inocente? Pero si lo malo es que no depende de ellos. Son sus jefes que les están presionando mucho. Bueno, pues esperemos que no lo paguen con papá. Eso espero. Que estemos a tiempo de evitarlo. Jaime, tendríamos que hablar con mamá. ¿Para qué? Para prepararla. Por si detienen a papá.